La animación en México La animación es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes o dibujos. De 1895 a 1986 surge un personaje célebre, Salvador Pruneda, quien luego de participar en el movimiento revolucionario de Venustiano Carranza, comienza su participación en el periodismo como caricaturista en El Nacional. En 1925 hace un corto documental titulado El Tren Maldito, que no fue concluido. Trabajó en los estudios de Max Freire y de Walt Disney un tiempo hasta que decide regresar a México, donde intentó hacer una película de su tira cómica Don Catarino y su apreciable familia, proyecto que también quedó inconcluso. En 1934 participó con uno de sus fragmentos animados, el cortometraje de Arkady Bauder, revista musical. Era un corto financiado por la compañía Goldrich Elcadi, la cual se retiraría del patrocinio afectando a la película. Hasta 1936 se inicia el revelado fotográfico a color en México. Interesado por los dibujos animados, Vergara Andrade agrupó en torno a él a los dibujantes, Roberto Marín, Jorge Aguilar y Leopoldo Ocea Salas. Su compañía se llamó Producciones ABA. ABA realizó su primer corto, Paco Perico en Premier, en 1935, un film de 5 minutos de duración, cuyos protagonistas eran Paco Perico y Catita, un par de cotorros humanizados. La producción fue estrenada, pero a poco tiempo los recursos con el que contaba Alfonso Vergara, obtenidos de su labor como médico, se terminaron y el estudio tuvo que detenerse. Cuando Vergara reunió un poco más de dinero, comenzó la realización de su segunda producción, El Tesoro de Moctezuma, que se estrenó en 1936. En él, nuevamente, Paco Perico y Catita fungían como los protagonistas, y ambos atravesaban una serie de peripencias al ir a buscar tan afamado tesoro. A esta producción le siguió Los Cinco Cabritos y el Lobo, basado en el conocido cuento de los hermanos Grimm. Este corto fue el primer realizado a color, bien llamado Colorum, sistema de coloración parcial, ya que en realidad solo se obtenían los colores azul y rojo y sus tonalidades. A finales de 1939 o principios de 1940, el estudio de Alfonso Vergara Andrade cerró debido a la falta de recursos para seguir produciendo dibujos animados. Sin embargo, ABBA Films fue el primer estudio mexicano en crear un par de personajes símbolo de la compañía y que aparecieron en varios de sus cortometrajes, Paco Perico y Catita. A pesar de su efímera vida, se ganaron un lugar dentro de la historia de la animación mexicana. Posteriormente apareció el estudio Balmar, después conocido como Gama, donde se realizaron muchas de las series con las que algunos de nosotros crecimos, como son Rocky Lardilla Voladora, Super Can, The Beagles, entre otras. Tiempo después, el estudio Kinema, formado por César y Ángel Catón, Rubén Traconis, Rafael Morales y Sergio Castillo. Se creó la segunda producción en largo, Los Super Sabios, en 1978. Este estudio también maquiló series como Los Picapiedra, Los Super Amigos, Scooby-Doo y otras animaciones, todas para Hanna Barbera. En 1972, se creó la primera serie mexicana de animación, La Familia Telemiao, por Fernando Ruiz y su equipo, basada en la española Familia Telerín. Aunque de la Familia Telemiao solo se realizaron los primeros cortos, y la idea nació a partir de la realización de tres cortos de un minuto cada uno de La Familia Telegao, una creación también de Ruiz. Fue hasta 1974 que se realiza el largometraje de animación Los Tres Reyes Magos, dirigido por Fernando Ruiz y Edolfo Torres Portillo, apoyado por Cocacine. Fernando Ruiz creó un proyecto llamado Los Derechos del Niño en 1979. Estos eran cortos de seis minutos que UNICEF presentó en el Festival de Canes en 1980 y fue exhibida en Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. Estrenada en 1976, Fernando Ruiz creó un proyecto que se volvería el primer largometraje, llamado La Oruga Pepita. Sin embargo, por problemas en la producción, éste se terminó en España como Cati La Oruga, a cargo del estudio de los animadores José Luis y Santiago Moro hasta 1981. A partir de 1994, con la aparición de Ana, su primer largometraje de animación, y El Héroe de Carlos Carrera, la animación mexicana comenzó a tomar mayor fuerza. Muchos jóvenes se iniciaron en el arte de animar, lo que impulsó las producciones en el país a tal grado que los últimos años se han generado más largometrajes que en casi 70 años anteriores. Con tan solo cinco minutos de duración aparece René Castillo, realizando un cortometraje con personajes y ambientes urbanos deprimidos, llamado Sin Sostén, pariente del cercano hasta los huesos, igualmente deprimido y atormentado por la exigencia de la vida. Y El Corto Largo es el Camino al Cielo, producido por el Instituto Mexicano de Cinematografía, con la dirección de José García Moreno. Son ejemplos de la nueva escuela de animación mexicana en la década de los 90s. De las escuelas de nivel superior, fue la Universidad Iberoamericana la que dio un apoyo más consistente a la animación, creando un taller de animación en el cual colaboró en Cuatro Maneras de Tapar un Hoyo, donde Jorge Villalobos y Guillermo Rendón, quienes codirigieron y animaron este corto, además de Jorge Luis Rueda, quien lo produjo, y formó una compañía con otros egresados de la UIA, María Negra Productions, llamada así en homenaje al primer estudio de cine que hubo en el mundo, el Black Marie de Edison. En 1995, Dominique Jonard crea una serie de animaciones como Desde Adentro y Santo Golpe, junto a Luis Tellez Ávila y Ulises Guzmán. Estos terminaron el corto Mis Sentidos en tu Espera, esas eran una de las combinaciones de técnicas de pixilación, acción en vivo y dibujos animados hechos con lápiz sobre papel. La postproducción fue en video. Oda a nuestro país de huevos. Patria querida, has visto nacer a huevos y huevas que entregan su cascarón por forjar una nación. En el 2002, una página de internet se empezó a hacer famosa entre el público, no era más que nada la compañía de Huevo Cartoon. Quienes hacían pequeñas animaciones en su página web, fue tanto el éxito de estos, que en ese mismo año se comenzó el proyecto cinematográfico con el apoyo de Firecine México. Este se estrenaría hasta el 21 de abril del 2006, por creación de los hermanos Rodolfo y Gabriel Rivapalacio. En el 2007, Gabson, a través de la empresa B&G, presenta el primer DVD con canciones y animaciones de Kri Kri, diseñado especialmente para ser cantado por niños en tonos especiales para ellos, y con opción a letra de la canción en pantalla, así con una voz de guía femenina para aquellos chiquillos que aún no saben leer. El 22 de octubre del 2006, se estrena El Chavo Animado, que es una serie de televisión mexicana producida por Televisa y Anima Studios. Esta era una versión de dibujos animados basados en la serie real El Chavo, la cual fue producida originalmente en los años 70 y 80. De atmósfera, se utiliza un modelo tridimensional hecho en computadora, aunque para los personajes se utilizaron dibujos bidimensionales por medio de Adobe Flash. Esta serie, sin embargo, no fue el primer intento de animar El Chavo. Ya anteriormente, se mostraban en los créditos de la serie original algunas secuelas animadas, con modelos de plastilina o bien dibujos animados para las presentaciones de los sketch en el programa Chespirito, en 1980. Fue hasta el 2009 donde se crea la película llamada El Agente 00P2, dirigida por Andrés Cognier, de Anima Studios. Es historia de Tambo Macao, un obeso guacamayo quien trabaja como intendente en una de las centrales de inteligencia animal, SIA, y que sueña con llegar a ser el agente secreto. Con las poses de Jaime Camil, Dulce María y Silvia Pinal, es uno de los más graciosos largometrajes de la animación mexicana. Nace la compañía de animación digital Animex, establecida en la ciudad de Puebla, especializada en la producción de dibujos animados para cine y televisión. Fundada en el año 2000, por el empresario, director y productor Ricardo Arnaiz, Animex Producciones es la casa productora de las películas de animación mexicana La Leyenda de la Nahuala, en el 2007, Nick Té, en el 2009, y La Revolución de Juan Escopeta, en el 2010. Y el secreto de la sincronía Brige está a punto de revelarse. Ustedes son los elegidos. Conoce a tu Brige. En el 2010, se estrenan animaciones debido al Bicentenario, como la conocida Briges, la cual es la primera animación en 3D con combinación de 2D que México ha producido. Dirigida por Benito Fernández, cuenta con las voces de José Luis Orozco, José Toledano, Miguel Calderón, Edgar Vivar, Carlos Espejel, Pedro Armendariz y Alex Sintex. Estas son algunas de las animaciones más conocidas de la historia. Sin embargo, la animación sigue evolucionando. Y hoy en día, existen más empresas que se dedican a esta ardua labor. En México, animar representa un reto. Sin embargo, existen muchas personas que dedican su vida entera con tal de cumplir sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!